Buenos días, hoy vamos a presentar el laboratorio 3D, sistemas respiratorios. Los objetivos del laboratorio serán, primero, explicar cómo los sistemas respiratorios y circulatorios funcionan conjuntamente para permitir el intercambio gaseoso entre los pulmones. El segundo será definir conceptos relevantes para la realización del práctico y el tercero será diferenciar volúmenes normales versus volúmenes con restricciones. En conceptos trabajados tenemos el sistema respiratorio, sus principales partes constan de la nariz, la boca, la garganta, la atracción y los pulmones. La principal función de este sistema es proveerle oxígeno a la sangre para que ésta la lleve por todo el cuerpo. Hace esta acción a través de la respiración. Como se ve en la imagen, cuando se inhala, la caja torácica se agranda y cuando se exhala, la caja torácica se encoge. La respiración es la función biológica que consta en el intercambio de gases con el medio externo, la cual se realiza a través de los pulmones. Este proceso es necesario para que los seres vivos mantengan sus funciones vitales activas, siendo necesario que se reciba oxígeno y se debere dióxido de carbono, pues este es un gas tóxico que se forma en el organismo. RPM significa las respiraciones por minuto. En la imagen salen de 16 a 18 respiraciones por minuto en situación de descanso. La función principal de los pulmones es llevar a cabo la respiración y realizar el intercambio gaseoso que se produce en inhalar o exhalar. Por último, debemos tener en cuenta que los pulmones emplean distintos tipos de volúmenes. En primer lugar, tenemos el volumen corriente, que corresponde al volumen de gas que entra y sale de los pulmones en una respiración basal. También tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que corresponde al volumen adicional de gas que entra a los pulmones al realizar una inspiración máxima desde un volumen corriente. Por otro lado, tenemos el volumen inspiratorio de reserva, que corresponde al volumen de gas adicional que puede exhalarse del pulmón tras expirar a volumen corriente. Y por último, el volumen residual, el cual corresponde al volumen del gas que permanece dentro del pulmón tras una expiración forzada máxima. Antes de comenzar con el desarrollo de las actividades, debemos conocer qué herramientas nos proporciona el programa. Dentro de ellas tenemos el flujo, el radio del tubo, los pulmones, un osciloscopio, volúmenes y capacidades, un botón de start y un registrador de datos. A continuación, explicaremos el procedimiento de la primera actividad del práctico midiendo volúmenes respiratorios normales. Dentro del programa nos encontramos con distintos elementos. Dentro de ellos, uno de los más importantes es la simulación del diafragma junto con los pulmones. La primera actividad consistía principalmente en obtener los valores normales de los volúmenes respiratorios para luego proseguir con las siguientes actividades. Para la actividad ahora presentada, se usó el mismo procedimiento, a excepción de que cuando el trazado en la pantalla del osciloscopio llegara a la marca de 10 segundos, se usaba el botón ERV, el cual es el volumen expiratorio de reserva. Luego de 30 segundos en la pantalla del osciloscopio, se debe presionar FVC, que es la capacidad vital máxima. Una vez llegada al extremo, se debe detener para luego guardar los datos. Luego de esto, se debería proseguir a calcular el volumen respiratorio por minuto, el cual se calcula como el volumen corriente multiplicado por el BPM, el cual son las respiraciones por minuto. Y dentro de los resultados obtenidos, tenemos primeramente y más importante que el volumen respiratorio por minuto da un volumen total de 7500 milímetros. Y los resultados aquí presentes son lo que restan. Actividad 2. En esta actividad, se observará el efecto de la restricción del flujo de aire sobre los volúmenes respiratorios. Para ello, se reducirá el radio del tubo, que en este caso simula ser la tráquea y las vías pulmonares. Primero, se debe ajustar el tubo de aire a 4 milímetros, como se observa en la figura. Luego, se presiona el botón Start para dar comienzo al experimento. Se debe estar pendiente de la pantalla del osciloscopio. Cuando el trazado alcance la marca de 10 segundos, se pulsa inmediatamente el botón ERB, que indica volumen expiratorio de reserva, para lograr obtener este volumen. A continuación, cuando el trazado alcance los 30 segundos, se pulsa el botón FBC, que indica capacidad vital máxima, y se obtiene este valor. Este procedimiento se debe repetir, disminuyendo 0,5 milímetros del radio del tubo. En cuanto a los resultados, como se puede ver en las imágenes, se obtienen distintos valores de volumen expiratorio de reserva y capacidad vital máxima con los diferentes radios del tubo. Para el caso del tubo con un radio de 4 milímetros, el volumen expiratorio de reserva es de 1.422. En el tubo de 3,5 milímetros fue de 822, y en el de 3 milímetros de 436, donde se pueden observar que si se disminuye el radio del tubo, el volumen expiratorio de reserva también disminuye. Por lo tanto, son directamente proporcionales, y la variable de capacidad vital máxima sigue la misma tendencia. Cada uno de estos resultados se resumirán en la siguiente tabla. Bueno, siguiendo la idea con mi compañera de la actividad pasada, lo que refleja la tabla es que, al disminuir el radio, disminuye el volumen expiratorio máximo en la capacidad vital, como se demuestra en la tabla. Por lo que se puede concluir que, al disminuir el radio del tubo, el flujo de aire se verá afectado, lo que genera que el funcionamiento en los distintos sistemas provoca una baja considerable. Luego, el radio de tubo hace referencia a la tráquea, y su disminución generará enfermedades. Y, por último, el volumen expiratorio máximo es disminuido, es decir, se expulsa menos aire de lo habitual, y queda una mayor cantidad de volumen residual. Bueno, acá, como se muestra, son algunas de las referencias que utilizamos para realizar el práctico, y por su atención, muchas gracias.